Haga las fotos y continuamos Doe your pictures before we continue We arrived at La Estancia for a bathroom break on our way to Santo Domingo Beautiful breeze, beautiful weather That's what I'm telling them about, everybody here got showtime except us and the poor guys Nah, I tell you So, in other words, I have no idea what the name is So, in the background of this morning, I was not in the background of the multimodal So, here we go So, here we go So, here we go Vamos a ver algunas cosas en las escuelas. ...area, que podría ser buena noticia para muchos de los escuelas, pero, por supuesto, es para el gobierno. Haga las fotos y continuamos. Do your pictures, and so we continue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de las Américas No video al lado, voy a parar I got a pigeon on top of his head Oh I was there Christopher Columbus Mario La casa de aquí Este es el patio de español Es lo que se usan para socializar Lo que se usan para socializar Pero entonces Whisky Cognac Y buenos cigars Hasta hoy Muchos de la sociedad Todavía hacen eso ¿Ves todo esto? En la noche Hay mucha gente Hace mucho Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Para hacer médicos y médicos Por eso La primera profesión Para ser estudiado En los Estados Unidos Plá스를 Justo Un poco Unos Son Con 16 Son 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!